A pesar de una categoría como yo en Junior y Eva a CBS es muy grande, es un salto, pero al fin y al cabo estoy aquí muy contento, tengo que seguir aprendiendo y tengo que dar el máximo en todos los entrenos y ganándome minutos poco a poco. Es un jugador muy bueno y este año voy a aprender mucho de él y espero que los siguientes años que estoy aquí también pueda aprender de él. Lo que mejor es hacer yo creo es penetrar, se me da muy bien la penetración y estoy entrenando más para tirar mejor y algún defecto, no creo que sea un defecto muy grande, pero también lo que te digo mejorando el tiro estoy en ello y también la defensa. Yo soy de Madrid y cuando veía los partidos del Madrid veía a Ju, a Rudy Fernández y la verdad que decía que buenos son, como me gustan y la verdad que encima muy contento aún más es por haber podido debutar junto a ellos, entonces, alegría doble.